Yo todavía no tengo datos que pueda afirmar, y menos públicamente, de que se haya avanzado en detectar cuáles son las personas involucradas. Pero evidentemente, desde el sentido común, en esta transacción que se pretendió hacer en esta irregular adopción de este parto que se consagró en Río Tercero Córdoba, existen personas, existieron personas, ya desde el embarazo existieron personas. Porque no lo digo yo, lo dice la mamita. Inclusive, el nombre de la abogada de Oberá lo dice la propia mamá, o sea, no lo inventamos nosotros, y eso está en el oficio judicial consagrado en Córdoba. O sea, que ni siquiera esa declaración fue iniciada acá en la provincia. Ahora, hay que ver cómo la justicia se está moviendo para poder detectar las pruebas que permitan imputar delito. Porque esto es como ustedes comprenden, ¿no? A veces hay cuestiones que no son comprobables, yo te di, no te di, no hay recibo, no hay... Se entiende. Yo no puedo avanzar más de decirles que esto, pero nosotros estamos dispuestos primero a seguir defendiendo los derechos de la criatura, pretendemos no estigmatizar a nadie, al contrario, proteger a esta familia, acercarle todos los recursos necesarios desde un equipo multidisciplinario, que se lo estamos haciendo con el equipo del Ministerio de Desarrollo Social y la Dirección de Minoridad, con la doctora Basante, coordinando con equipos multidisciplinarios de la ciudad de Oberá, para que esta familia tenga las condiciones psicológicas y psicoactivas, para volverse receptivas de aquel niño que está hoy en una familia sustituta, en la ciudad de Río Tercero, por orden judicial. Gracias.